quien les habla es la señorita Winnie Bautista Bisse y en esta oportunidad tiene el verdadero honor de representar a la universidad privada Ada Abayro muchísimas gracias muchas gracias que hermosa tarde verdad aquí nuestro reconocido y notable recinto la hacienda San José, el Carmen Italique y mi guerra blanco señorita que representa la institución emblemática del Perú Santa Ana alma mater de la juventud femenina muchísimas gracias más conocido de Chincha Zunampe tengan todos ustedes muy buenas tardes mi nombre es María Consuelo Quispes Arabia y tengo el orgullo y honor de representar a mi distrito Zunampe muchas gracias a la institución educativa privada a las peruanas a las peruanas a la empresa Yachtin Motors la solución bien todos muy buenas tardes la señorita quien se dirige a ustedes es Rosé Smith Antón y tiene el agrado representar a Jackie Motto gracias Perú Buenas tardes Chincha la señorita quien les habla es Carmen Rosa Mercado Vargas y tengo la integridad y la gratitud de representar a la empresa Bea Perú Sac de Chincha gracias gracias Bueno ante todo tengamos buenas tardes mi nombre es Estefany Carolina Flores Sebastián y tengo el orgullo de representar a la institución educativa Andrés Avelino Cáceres y el privilegio de pertenecer a la provincia de Chincha muchísimas gracias Representa a la empresa Taxi Premier Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes la señorita quien se dirige a ustedes lleva por nombre Catixa Geraldine Valentín Fajardo y tengo el prestigio y el honor de representar a la empresa de Taxi Premier muchas gracias Tengan cada uno de ustedes una hermosa tarde mi nombre es Aimet Amarelis Campos Ramos y represento a la empresa Willy y Asociaciones muchas gracias Representa al distrito más grande de la región Ica Pueblo Nuevo Tengan todos ustedes una linda tarde y bienvenidos mi nombre es Antonella Asunción Gatoche y tengo el grato honor de representar al maravilloso distrito de Pueblo Nuevo muchísimas gracias El Carmen Tengan todos ustedes una linda tarde en esta oportunidad la que se dirija la que se dirija hacia ustedes es la señorita Leslie Andía Lébano quien tiene el orgullo de representar a la cuna y capital del folclor negro del Perú al hermoso distrito del Carmen pero no pero no pero no Gracias por ver el video.